Ya, papá, estoy por embarcar. Adiós. Bueno. Ya, papá, no quiero hablar. ¿Por qué insistes? Estoy por embarcar. Sí, papá, ya entendí. No puedes venir a despedir a tu hija porque la carretera está muy congestionada. Se duro. ¿Qué dices? Para eso. Para eso fue la reunión anoche. Hasta mis primos vinieron a saludarme por mi viaje. Ya sé que estaba todo negado. Te pedí que no viajaras. Pero lo hiciste porque era muy importante para tu carrera política. Lo más importante. No, no es un reproche. Siempre ha sido así. ¿Por qué te digo hasta ahora? ¿Sabes por qué no me animé a decirte lo personal? Voy a cortar. No es momento. No quiero hablar contigo. Injusta yo. Es que tú has sido siempre tan justo. No lo entiendes. Esto no se trata de justicia. Se trata de amor. Sí, ya sé cuál es tu justificación. Que salieron de la convención del partido y que llegaban perfectamente a mi despedida. Pero como sobraba tiempo, mamá insistió en ir a visitar a la tía Lorena que estaba de paso. Y luego se desató el temporal. Oíme, papá. Si la que estuviera yéndose fuera mi hermana Jennifer, sí hubieras llegado a tiempo. Y si todo estaba negado, hubieras tomado un cohete. Hubieras llegado natando. En cambio, como era yo, la tonta Alexandra, la hija que más te amó, la que siempre creyó cada cosa que decías, la que siempre te defendió. En cambio tú... Ya, papá. Tengo que marcar. Sí, yo también. Adiós.